Bienvenidos a Famosos TV. Otpi Play de 49 años se presentó a Gotalent para hacer un reto muy arriesgado, acrobacias con bicicleta. Mientras preparaban el escenario con cajones enormes, apareció desde las gradas en bici, dejando al jurado con curiosidad desde el primer minuto. Otpi Play dejó claro que el reto que iba a hacer en Gotalent tiene bastante riesgo, ya que tiene que estar concentrado al 200%, o si no puede ocurrir accidentes muy importantes. Risto, antes de que Otpi Play comenzara la actuación, le preguntó cuántas veces falla entrenando de cada 10 que hace el circuito. Le contestó que un 25% de las veces, dejando claro que lo que iba a hacer era bastante complicado. Ya preparado para la acción, comenzó a hacer los trucos con la bici cada vez más difíciles. Saltos de impacto que terminaron con el público de pie aplaudiendo y Otpi Play en el escenario, muy contento de que le haya salido el reto bien, después de tantas semanas de entrenamiento. Risto sacó un pero, no le gustó que su número en el escenario ocultara una parte cuando él se preparaba para saltar los primeros cajones. A pesar de eso, el jurado le dio los tres íes. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo qué opinas de este reto. Con la bicicleta dale a me gusta y comparte el vídeo para que más personas se enteren. Nos vemos en el próximo...